Oh, 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 oh. Venga, vamos a un fraco diverso, infravalorado. Vos querés tener un estilo infravalorado. Hoy va a estar con la mano de todos jugados. Levante la mano de todos los pibes que han sido subestimados. En todo el tiempo, hacia el momento, hoy va muy lento. No sos violento. Querés contar el tiempo, no contás con tempo. Hoy te vas sin vida, no tenés argumentos. Así como esta te tira, querés tirar técnicas y esta transpira. En la vuelta se te va a venir muy fría. Esta mina subestima, pero mata sangre fría. Así querés rapear con estilo, querés rapear, pibito. Vos sos un pupilo. ¿Sabés cuántos años rapeando por llegar a este lugar? ¿Quién te solo gana por barbear a los demás? 10 segundos. ¿Sabés por qué? Eso no es cultura. Tengo 10 segundos para tirarte a sepultura. Todos me subestimaron y ahora no están en ventura. A ver cuántos argumentos tenés si se trata de cultura. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Oh! 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 ¡A objetivo, n***a! ¡Objetivo, n***a! ¡Ey! 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 Vos sos una lora, vos sos un loro, estás por moda, yo si tengo el modo Podés tirar técnica y hacerme los coros, pero al rey de la métrica no se le quita el trono Si querés contar qué mierda me decís, pero sos un pete Decí que estoy subestimado, pero mi rap se subestimado a romperte el ojete Escucha como eso, cada vez que sigo tranquilo si soy un franco Tranquilo mi nigo y me la banco Vos sos una negra tonta y hoy si me la banco ¿Qué me haces gesto, pelotuda? Tú rabo una mierda como Judas y así yo te la estanco ¿Ves, negra? ¿Te quedás en blanco? No voy a decirte, negra, porque estás justo en el blanco ¿Qué querías que me lleve? Solo voy rimando, no rapeo por ustedes Yo rapeo por los que de verdad me quieren Y esta negra de mierda rapea por los que prefieren ¡Tiempo! Mi rapa raza, me siento en mi casa Aunque no pauso, estoy como en mi plaza Esta negra más boluda que Tinky Winky Hoy la mato a Tinky, mis kilómetros te pasan Vos sos una tonta, no tenés la posta ¿Posta querés ganar? Capaz que a mí me querés correr la posta Pero todos saben que acá sos la bosta del lugar Sos muy vulgar Y aparte haces gestos para que no rapee Haces gestos para que no rapee Y decís pelotudeces que nadie se lo cree Seguí haciendo caritas Seguí haciendo caritas A ver si tenés el mismo esfuerzo Para dar los gestos como los versos en la pista No das más Porque sabés que no tenés que contestar Mirá esa cara de nerviosa Porque al ver que yo le gané Te traspasaron mis prosas ¡Tiempo! Si yo digo lo, parto Lo, 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 lo Sí Esta mina no es engreída No tenés salida Hoy te vas y pida Querés rapear la técnica prodrida Decí el rey de estructura Estructura no hiciste en tu vida ¿Sabés por qué? Porque no rapeaste en serio Me subestimaste y ahora yo te partí al medio A ver cómo tenés criterio A ver cómo una mina hoy en este día Se va a llevar el trofeo Le va a romper los huevos a todo Y vos te incomodás Porque en el baño, allá en el camarín Se cagó en el inodoro Estaba re cagado Y todos los pibes lo dan asentado Asentado como perdido en el jurado Me hacés cara porque no te defendiste Karate, kit, karateka, no pudiste A ver por qué Hacés un chiste Hacés un chiste Igualmente hoy pibes la perdiste Tengo 10 segundos Te mandé lo inframundo puto Así como yo te digo que te adjunto en lo fundo Vos querés estar en lo profundo Y no llegás a mi mundo Ya perdiste Vos en el próximo segundo Tiempo A la cuenta de Tres Tiempo 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 And Tiempo A la cuenta de Tiempo Gracias.